Eh, que eso estuve, porque aquí en España hay mexicanos, hay mexicanos bastante buenos, pero no es así. Cebolla, cebolla. Bah, me gusta con cebolla, me la tortilla también. Lo bueno de España es lo del aceite, porque se cocina con aceite todo. Luego ves a los yankis, todo va a hacerlo con mantequilla. Ya, cocido. Son de gordos. Con manteca de cerdo. Yo, depende, eh. Los macarrones con mantequilla, ojo, eh. Mira, mira, Elion va a morir en tres. Escuchame. En dos. En uno. Vale. Peneame, 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 dale, peneame. Tiro yo otro. ¿Está ahí? Espera, 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 espera. Me ha roto las cámaras, fuck. Se ha roto. Ah, no, no. Quieto. Quieto. Quieto, quieto. Si, si, quieto, quieto. ¡Boom! Buah. Me he cargado varias cosas. Otro, otro en escaleras. Yo vencí cuatros. Y... Me mata, me mata. Buah. Claro, soy un Oscar de players de mierda, tío. Déjale, déjale. Que tengo C4. Ahora lo leo. Tienes C4, pues. No, pero tío. Puede que te ha matado. A tomar por el culo, tío. Está la polla. Sigue aquí. Salta. Dos. La Kali y la osa. Te vienen, eh. Kali tocadísima. Las dos. La Kali aquí. Y la osa aquí. Hostia, otro. Buff, el de abajo. Clipea, clipea. Nada, clipea. Yo para mí, tío, que me pasa esto porque me duele la cabeza hoy. Para una vez que la hitbox de la osa funciona cuando pone el escudo. Tacos al pastor los he probado. Está muy bueno. Muero. Vale. Uf. Pizza con piña. A ver. Repeto, eh. Qué asco. Puto asco. Oh, qué mala suerte que voy a tener, hostia. Escúchame. Los del telepizza están en plan rollo... Por favor, vamos a salvar la pizza con piña. Que va a ser el próximo sábado de niños en las guerras. Venga, va. Joder. Puta gente, me pone enferma, eh. Me lo ves. ¿Tú qué pasa? ¿Qué estás con mi escudo? Ah, pues te lo voy a parar todo. Aquí, 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 aquí. En tres. Va a romper la cámara. Dale. Pimfiri. El juego está muy bien, eh. No hay forma de subirse aquí. No hay forma de subirse aquí. C4 aquí, C4 aquí. Fuce aquí, C4 aquí. Ay. Dale, ¿qué ves? Tengo el sopeta, tengo el sopeta, tengo el sopeta. Tengo el sopeta. Tengo el sopeta. Tengo el sopeta. Puedes seguir peneando ni de broma. Sí, sí. Fuce ahí, fuce ahí. Va a fucear ahí. Ahí, ahí. Dispara. Nooo. Me va a matar con el puto fuce. En... En futbolina. Futbolina es que las amarillas. Ya no está ahí. Ya no está ahí. Oh, rompió el escudo. Han comido una ela. Están bajando, eh. Están bajando. Tengo... Ah, que solo quedo yo. Han comido otra ela. Bueno, lo he perdido, chicos. ¿Pero desayas trollar con la medida de punto rojo, por favor? Tienes uno en futbolina. Cuatro balas. Es que... Estaba muy mal, tío. ¿Dónde me cubro, tío? Si me quedo quieto, no me ven. Es importante de todo. Hay que atacar, eh. ¡Hay que atacar! Tío, nunca encuentro esta puta cámara. Ah, vale. Está ahí. Nunca la encuentro, macho. No, ya no está. No, ya no. Espérate. Están arquesos españoles. Bah, bah. Abremos, abremos. Un, 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 un. Eico, uno arriba, eh. Aquí en el pin, el guamai. No. Sí, 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 sí. En el pin, eh. Te viene el dagger también. Hostia, abre mejor, David. He brincao. Te ponen corrientes. Jager si tiene para abajo. Vale. Droneo, droneo. Vale. Tráete sedax, tráete sedax. Plantamos, chavales, plantamos. Vente, planta, tío. ¡No me matas! No, no. Hay uno ahí Vale, eso le tengo yo Tengo yo la puerta enfrente, ¿vale? Planta, planta ahí con dos webs Planta a la bomba Hace ruido, pero hace ruido, cabrones Tranquilo, tranquilo, David, tranquilo Tranquilo, David, tranquilo Venga, chill Es que te estás huyendo en medio, amigo Ya, pero es que Me han tirado 11 cuadros Mira, ese se ha muerto Joder, tío, que malo soy Nico, no lo mire, ese Nico, por favor, no lo mire No te vas a procurar Estoy detrás tuya, tranquilo Oye, David, me echa la ventana mejor, ¿eh? Necesitamos aquí los tres Eh, vivo, que se saca Uy, es que, tío, no, no Soy muy malo, tío Que estoy viendo La hago canasta, la hago canasta Bueno, es mal que tenemos estrategias Porque si fuese por el aim Están defusando Si fuese por el aim, no ganaba Madre mía, Líder Mira, qué bueno soy Mira, mira, mira Saldrá en una recopilación, seguramente Eh, ¿cómo atacamos ahora? Igual, no, me he traído la osa No, pero están en otra bomba, ¿no? Joder, hermano, para allá Está loquísimo, está poseído Le está dando un chungo Esa es la caníbal, es la caníbal Esa es la caníbal, eh Esa es la caníbal, eh La droga caníbal Va a tu droga, ¿eh? No, 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 no A la, la, que tóxico Es que encima está un chido, tío La helas para bañarriba, eh La helas para bañarriba, cuidado La escaneo No, está abajo No, 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 no No, no, no No, 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 no Haga, me ropa la cámara que me estarán viendo, por favor Confío en vosotras Eh, hay dos en punto, eh Ya la tiene rota Se ha enfadado, eh Por la escalera, primo Vale, David, de una Tira conmigo Hay uno en rojas, uno en rojas Vale, abandona, abandona Se pira, se pira Os escaneo Vale, David Muchachos, yo corto Ha volado Uno aquí, dos aquí, dos aquí Dos aquí, en el pin uno, dos Dos ahí Estoy diciendo que me hagáis caso, joder Muchachos Por favor, eh Joder, menos mal que estoy yo aquí para salvar Eh, eh, eh Las ovejas Eh Tenemos el pez El pez explorador Vamos Que buena Pez explorador Pero que pez Pez explorador, tío Míralo Ahí está Ahí se me cruesea Bueno, la estamos viendo Ahí, ahí Ya Lo he dejado de cruese Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¡Suscríbete!